Bueno gente, sigo festejando el día del pescador 12 y 20 del mediodía, me armé una línea con dos líneas cortitos mojarra, porque es lo que más está saliendo y se me vino la segunda alegría del día mirá esto mirá este patir mirá que belleza que belleza 12 y 20 del mediodía río Capitán con mojarra, feliz día del pescador una locura, soy feliz soy feliz hermoso